Eh pincheñero, no, pues vamos a ver al DC Comics Multiverse Symmetry Collection The Flash Figure de la serie noventera, cositas, no, este, no, este pinche vato, este es banda, el wey es valedor, cabrón este es el Quicksilver versión macho alfa, cabrón, no, este, no, el pinche Quicksilver que no, que puro, que escucha puro que que soy, y que, y que panda, y que plastilina mosh, y que, déjese de, wey, o sea, es que yo, yo solamente tomo pura cerveza artesanal, wey, o sea, o sea, y, y, y leche de almendra, wey, no, este pinche Flash, no, este vato si es pinche macho alfa puro Death Leopard, Guns N' Roses, ACDC, Paquita la del Barrio, Los Ángeles Azules, Metallica, no, es que más, que más quieres este vato si es macho alfa, este vato le hice, le hice a su, a su menorra, pues que, indiamensa, ahorita que llegue a su casa van a ver, que eres, y la vieja mensa ahí, dice, oh, pues este, este vive en la capital, y yo vivo en Japón no hombre, dos segundos luego, ahora sí, ya llegó su pachucote, jeje, no sé, así, resumida mi vida sexual a mí me dicen en el Flash, pinche déjese de cosas, mi nigga, déjese de cosas, pero bueno, vamos a empezar con la figura compitas, yo creo que esta generación, ah, se está viendo un pinche pendeja, por qué, o sea, por qué dices eso o sea, pinche chaburruco, no hombre, compas, déjese de pendejadas, mi negro, déjeme quitarle esta vaina y ahorita les explico por qué digo eso, antes que me digan, chaburruco, claro que soy chaburruco, pero miren, chequense la vaina cuando, cuando saquen la, la, esta madre de la caja, pues la va, la, acuenta, miren, este cartón está separado y esta, esta madre, o sea, la, la chingera que se le conecta a la espalda mucha gente, y estaba viendo en videos, compas, no, no les miento, no saben cómo armarla déjese de pendejadas, y la otra vez, acuenta, la separan y, y, y dicen esto pero, es que no, cómo, ok, se lo pones así, se cae, ay, 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 se me, ay, se me salta la pinche almorrana, se me suelta el mastique del coraje, la otra cosa, no saben para qué son estas cosas, en serio, en serio, pero bueno, ay, ay, se me, ay, que se me sube el colesterol no, bueno, esta madre se abre, para que, y pues si no quieres pon los pegs ahí, ahí los guardas y por cierta razón, llegó todavía como de polvo la chingadera esta ajá, también trae esta vaina, para que si no quieres poner esta base y no se ve el agujerote, pues pones esta, esta chingadita aquí, y ahí está, ok esta cosa es nada más un pedazo de cartón, ajá, Barry Allen, multiverse, DC multiverse the flash, trademark, ok, accesorios que trae, no, saben que podemos hablar del, de la figura vamos a quitar todo, vamos a ponerlo, ancena, una cosa que si no me gustó, en lo absoluto vamos a ponerlo así, para que se vea así bien, bien, en pose pendeja hi Hitler, hi, hey baby, lo que no me gustó compitas, y lo vas a hacer así honestos esta madre de la espalda, niggas, no hombre, en serio, en serio, en serio, no puedo hacer un agujerito más chiquito, o sea, y luego también esta madre aquí, no me gustó lo que trae ahí, las naranjas, trae el, trae tatuaje de, 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 de esa mujer luchona miren, que vole, ahí está, pero, ay bueno esto, dice que se hizo en el 2017 eh, si no me gustó para nada, para nada compas, pero de ahí en fuera, la figura está, o sea, wey, de poca madre, o sea, o sea, wey, está mejor que esa vez que fui a ver a plastilina más, wey, y, y me encontré un disco de soy, wey, en el estacionamiento o sea, no cabe, wey, chéquese la cara, chéquese la cara, mi niggie no, si, no, de que está guapo, está guapo, el valedor, no hombre, les digo, tiene cara de macho alfa, la articulación si está como que media, a, media dura ahorita porque acabo de sacar la figura, pero, pero la articulación está ahí, y está chida está esculpida esta pintura, esta madre, que ole, no hombre, los rayitos están esculpidos los rayitos colombianos, que ole, ajá, en las botas, y tiene articulación estilo Marvel, Toy Biz, ajá, figures, o sea, tiene articulación de figura cara, llámosle así hombre, ajá, no, o sea, que está bien, está bien, sabroso este wey, está bien sabroso vamos a ponerlo acá, y accesorios que traía, aparte de la base esa bueno, como ya vieron, pues tiene esas, esas manos, verdad, pero cuando sacas de la figura de la caja, te trae unos puños cerrados, trae esos, esos manos ahí, y unas manos así agarrando, esas, esas, agarrando teclas, oh, 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 no, la mujer maravilla apachurro, pero bueno, ahí está, para quitarle las manos, pues es bien fácil nada más se la jalas, ajá, y ya está, y luego pues agarras una mano que quieras y se la metes, anzena, anzenita, vamos a moverse de madre, porque no veo que estoy haciendo una pendejada, pues ya sé, ya sabrás, la articulación, pues miren, la hace la cabeza hasta allá abajo, ajá, ah, por ejemplo, así un rapidín, cuando compré el de Icons le quebraron esas chingaderitas, nada más lo saqué de la caja y se le cayeron esas chingaderitas y miren, chéquense, chéquense nomás, chéquense nomás, trae, trae cejas estilo ay madre, ay madre, no, esquíbole, la cabeza la hace para allá y para acá, ajá, ajá, ajá arriba hasta ahí, abajo hasta ahí, articulación en el torso, ahí, hasta enfrente, ahí nada más claramente, para atrás, hasta ahí, yo llamo, a este le voy a llamar así, articulación Marvel Legends de ahora, porque ven que, ven que ya tiene poquita articulación para frente y para atrás, hasta se dola acá, güey, estilo acróbata chino, chingada madres los brazos los gira 360, claro que sí, hasta ahí, hasta allá, articulación en su muslo en su bíceps, dos puntos de articulación en el codo, claro que sí, articulación en la muñeca, ay ya basta de pendejez, y hasta allá abajo, ok, articulación en su cintura, claro que sí, articulación en las piernas, ancena, ancena, y hacia atrás, ancena, articulación en su muslo, claro que sí, dos puntos de articulación en la rodilla, aquí vole, pantorrilla, el pie lo hace, hasta ahí atrás, hasta ahí enfrente, tiene pie quebrado, no tiene pie quebrado el indio menso, indio muino, y para allá, y para acá, chingueses, se le ven los papos estilo Dr. Martin, que vole, que vole, pero bueno, copitas, también, 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 pinche chulo este, este vato, en serio, yo decía que después de, bueno, es que, es que me compré el de Icons y como se me quebró, dije, nada, pues ya no, ya no voy a comprar nada de, así, de DC, porque pues, sí, a mí, a mí en lo personal, me han salido mucha fita las figuras, no todas, pero sí la mayoría, y pues dije, nada, ya, chingueso, madre de la América, ya no voy a comprar nada de DC, y que anuncian este pibe, este valedor, dije, no, déjese de vainas mi negro, lo voy a comprar, esta es la única figura que quiero de la línea, a lo mejor, a lo mejor, creo que van a sacar al Superman, si sacan al Superman, lo compro, pero este, güey, hasta ahorita es lo que me interesa, el Batman como que no, compas, algo que sí, estas figuras las llaman Premium, las Premium, por lo general cuestan 30 dólares, de entre 27 hasta 45 dólares, ok, esta figura me costó, en el jale, me costó, ¿cuánto fue? 29, creo que 29 dólares, ya no acuerdo bien, pero, precio justo para pagar por esta figura, entre 600 y 700 pesos, compas, porque si, si están, está bien chido, y nada más ahí, para que vean, que tan grande está este güey, pues ponemos al, al, inutilote de este güey, del, como, como es esta pinche fruta fea, el, el, el Deep Pool, ajá, nada más le saca tantita chingadera, pero pues, pero pues ven que este está bien deforme, bien feo, pues, ven, ajá, nada más le saca tantito, pero si está, mide, este, ya es lo que mide, como 6 pulgadas y media, por ahí, no mide las 7, pero si, 6 pulgadas y media, si, si las mide, pero bueno, causitas, precio de tienda, no, este, aunque la figura está chida, lo que quiera, tiene base y un, un pedazo ahí de cartón para, para recoger ahí el, el polvo, está chido eso, los extranjeros están chidos, pero no, no, no vale más que eso, precio de tienda, si, precio aborazado, no, si se la quieren vender a precio aborazado, no, dígale, déjese, maynigue, neta wey, neta wey, o sea, yo, yo sé que, que es un macho alfa, y los machos alfas, por lo general, cuesta más caros, son edición limitada, así como el pinche maestro psicodélico, y por cierto, hoy es el día de las mothers, y, y, y le dije a doña abuelita, madre, madre, no le quise comprar su regalo, porque su regalo soy yo, madre, todos los días, puede apreciar, admirar, esta obra que Dios le dio, y, 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 y doña abuelita, claro que sí, hijazo de mi vida, no necesito regalo, no, no, no es cierto, así le, si le llevé a comer, y, 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 y le regalé unas cuantas cosillas de ahí, bien chidas, unas cuantas cosillas que quería, un retrato del maestro psicodélico, y un retrato del maestro psicodélico con el chipotle, y un retrato del maestro psicodélico con la mora, calcitas, por su atención, muchas gracias, ahorita este mato y yo nos vamos a, nos vamos a jugar, no, no, vamos a ir a jugar carreritas, a ver quién gana, le voy a dar chancita al güey, para que no se sienta mal, claro que sí, pero, ahorita, ahorita vamos a ver, quién, quién es quién, quién es quién, chingados, madres, calcitas por su atención, pues muchas gracias, señores.